Los saluda nuevamente, los amos del universo, directamente desde la zona tampanera, Platón Sánchez Ven allá para el señor Rafael Hernández, ahí en las 9.30, señalos compadres, así de bonito Andáles y compadres, para toda la gente del Chote, Santa Cruz Allá para toda la gente de C.C. Camel Bien se veis compadres, Galito Guevara Y en la batería, Chote señores ¡Vale Marín! ¡Échale ganas a bailar, compadre! ¡Azul! 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 ¡Az Que reque en un estero, se hallaba desesperado, se hallaba desesperado Que reque en un estero, le dice a su compañero, hombre, date con cuidado Que siendo hoy un carbonero, una vieja me ha atisnado Que reque Que reque Que reque Que reque Me encontré con la huesuda Me dijo que era la muerte Me dijo que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dice la testaruda Ya no bebas agua al diente Vas a morir de una cruda Que rica será tu suerte Que rica será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque El vino y el agua al diente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Que el vino y el agua al diente Yo digo que el agua al diente Por ser el borrachador En borracha al presidente También al conciliador Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Y como dijo mi compadre, para todos, para todos, aquí los de Estados Unidos, saluditos. Con el gobierno de Santa Teresa, Arenal, Mecatlán. A la cariño camarada. Sí, 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 sí. ¡Aquí, oye! Allá para toda la flota de cerveza, mortecita, en platón. ¡Oyelo, óyelo! Y recuerde que solo superior en los mejores eventos. ¡Otra vez, otra vez! ¡Ándale! ¡Ven allá para el señor Juanito Estrada, en Tampico, Tomolipas! ¿Verdad que sí, compadre? ¡Claro, claro! ¡Ándale, se va! ¡Ándale, compadre! De los temas grandes, se llama... ¡Qué holanda! ¡El volumen tres! ¡Vaya para Orlando Cruz López, señores! ¡En Platón Sánchez! ¡Vaya para su pareja, compadre! ¡Pero báilale, compadre! ¡Míjelo! Cuando te vi por primera vez Esos momentos no podré olvidar Cuando te vi por primera vez Esos momentos no podré olvidar Yo me la paso pensando en ti Y pensar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti Y pensar tu manera de besar Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Que por ti me muero Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Que por ti me muero ¡Ándale! Y así se baila, compadre ¡Al ritmo que toca! ¡Este era mágico! ¡Vaya para Margarito del Ángel! ¡Qué sabrosas! Y solo espero que me digas que sí Para yo vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para yo vivir desesperado Yo me la paso pensando en ti Bellos momentos que pasé a tu lado Yo me la paso pensando en ti Bellos momentos que pasé a tu lado Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Que por ti me muero Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Que por ti me muero ¡Ándale! ¡Y ahora! ¡Moviendo la cadera! ¡Y también los pies, compadre! ¡Así de bonito! ¡Yee! ¡Ándale, compadre! ¡Cómo no! ¡Allá para mi compadre! ¡Toño! ¡Tres compañeros! ¡Vean! ¡Los tremendísimos! ¡Catania Boys! ¡Ok! ¡Exintegrante del Grupo Estadero Mágico! ¡Así! ¡Allá para el ingeniero del audio! ¡Martín Guevara! ¡Se le gana, compadre! ¡Allá para... ¡Rancho Rabo Limón! ¡Ándale, güito! ¡Ándale, güito! ¡Me gusta mí, compadre! ¡Ándale! ¡Y así se baila! ¡En Cerro Hidalgo! ¡Ándale, compadre! ¡Saludándolos de nuevo! ¡Estadero Mágico! ¡Ándale, Lalito! ¡Allá para el señor Alfonso del Ángel! ¡Cantando yo les diré Lo mucho que yo la quise Ahora que ella se fue Ahora que ella se fue Ella para mí no existe Ella se fue porque quiso Yo no le di ni un motivo Y ahora ella se arrepiente Y quiere volver conmigo Ahora no la quiero Ahora no la quiero Ahora no la quiero Ahora no la quiero Ándale, compadre Ándale, compadre No la quieres Échamela pa' acá, compadre ¡Sí! Cantando yo les diré Lo mucho que yo la quise Ahora que ella se fue Ahora que ella se fue Ahora no la quiero Ahora no la quiero Y ahora, compadre Y ahora Lalo Rey Alfonso del Ángel, señores ¡En los ritmos! ¡Allá, compadre! ¡Allá, compadre! ¡Así! ¡Allá para Servicio San Juan! ¡Allá para el tremendísimo Voice! ¡Allá para Rubén! Y le ganas, compadre Y recuerda que Solo Superior Es Superior Vale, también le llaman ¡Tremendísimo! ¡Guillermo Plata! ¡Oye, Lola Lito, compadre! ¡No te guste, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Así! ¡Bueno sabor! ¡A vete, mareos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! Y mi compadre Carlos En la guitarrita Vamos, que es un ingreso Ella cortó la gente de El Estobio Hidalgo No les cuares, mira como baila La Morena Chuchuy